¡Muy buenas y bienvenidos a la Zona Raldonado! En el vídeo de hoy vamos a hablar de los productos trufados. Bien, lo primero que tenemos que saber con respecto a qué son los productos trufados es qué es una trufa. Para que todos sepáis que es un hongo que crece al pie de los árboles bajo tierra. Hay muchos tipos de trufa, muchos tipos de hongos, que pueden ser trufa de verano, trufa blanca, trufa de invierno... Como podéis observar, este es el aspecto que tiene una trufa normal. ¿Qué particularidad tiene la trufa? Bueno, pues la trufa es un ingrediente culinario que se utiliza dentro de la gastronomía y, como podéis comprobar, se utiliza en multitud de productos, añadiendo la trufa a muchos productos, ya sean palatas fritas, salmón, queso, jamón cocido, morfadera, salami... Podéis encontrar productos trufados de todo tipo. Bien, la trufa, comentaros que es un producto que está considerado un producto gourmet. Es un producto culinario que está muy cotizado. Su precio es muy variable. Puede llegar incluso a costar 6.000 euros el kilo. Aquí os he traído una pequeña representación. Esto es trufa, serían 10 gramos y me ha costado 4.50. Por lo tanto, tendríamos que el kilo de esta trufa vale 450 euros el kilo. Y diréis, ¿por qué es tan caro? Porque es un producto que tiene una potencia de sabor muy fuerte, por lo tanto, añade un aroma muy potente y potencia el sabor a cualquier cosa que se le añada. De ahí que tengamos en el mercado una serie de productos que se denomina muchas veces trufados o con trufa. Pero aquí es donde yo quiero daros el primer consejo. Y es que no todo lo que reduce es oro o trufa en este caso. Hay proveedores que quizá abusan un poquito de la palabra trufa por el mero hecho de enganchar a la gente o tener un reclamo porque el producto vaya trufado. Pensad que lo que estamos comprando sí que lleva trufa cuando a lo mejor no lo es. Comentaros también que en el tema de la trufa, como en el caviar, por ejemplo, hay sucedáneo de trufa. Que es mucho más económico y que realizar productos con ese sucedáneo hace que el producto no encarezca demasiado. Imaginad que si 10 gramos de trufa vale 4.50, a todo lo que se le añada, encarecería mucho más el producto final. Un ejemplo que os voy a poner es que esta bolsa de patatas pone trufa y esta también. La diferencia de estas es que valen unos 4.50 euros aproximadamente y esta nos llega a los 2 euros. ¿Cuál es la diferencia fundamental si diréis si ambas son patatas fritas, en la imagen vemos trufa y la palabra trufa por todas partes? Pues muy sencillo. Esta patata frita, si veis los ingredientes, comprobaréis que solo tiene aroma de trufa. ¿Qué quiere decir eso? Que la trufa no vale a vida de las palabras. Sin embargo, esta de aquí, si le dais los ingredientes, veis que pone trufa negra y el nombre científico de la misma. Y aparte, el compuesto es un 2.5% de trufa dentro de las patatas fritas. De ahí que su precio sea tan elevado. Pasa lo mismo con el salmón. El salmón es trufado, pero si le dais los ingredientes, también es aroma de trufa. Por aquí tenéis productos italianos que también, como podéis observar, esto es un salami al tartufo, mortadela a la trufa y jamón gocido a la trufa. También indican sus ingredientes, el nombre científico de la trufa que yo he añadido y el porcentaje. Por lo tanto, podemos comprobar que si su precio es elevado y en los ingredientes viene el nombre de la trufa con su especificación científica y aparte el porcentaje que yo he añadido, pues comprobaremos que sí que realmente el producto que estamos comprando lleva trufa. Para que tengáis en cuenta la hora de comprar un producto es, por ejemplo, este de ahí. Como podéis comprobar, esto es pavo trufado. Si le damos la vuelta, veréis que tiene unas pintitas negras, que eso podría representar la trufa. Pero si esta cantidad de trufa que es visible la llevará realmente de trufa de este tipo, este sobre no costaría los 1.20 que creo que me costó, sino que costaría mucho más. Entonces veréis, eso negro que es, muy sencillo. Si leéis los ingredientes, veréis que lo que pone específicamente es su cedaño de trufa. Por eso digo que hay proveedores que se aprovechan mucho del reclamo de la trufa que existen, algunos otros tipos de hongo que son como su cedaño. No terminan de ser tan potentes en el sabor ni tan potentes en el aroma, pero a los proveedores le vienes bien porque son mucho más económicos para la hora de realizar estos productos. Recordad siempre mi consejo, leer las etiquetas y los ingredientes que están por detrás de los envoltorios de los productos. Bien, y para que no os quepa ninguna duda, vamos a abrir todos esos productos y vamos a ver de cerca cómo son. Así que, vamos allá. Bien, pues lo primero que os voy a enseñar es el aspecto de la trufa. Como ya hemos dicho antes, tenemos trufa, 10 gramos de trufa. ¿Cómo es la trufa? Como muy bien he dicho antes, es un producto que hay varios tipos de trufa. Tenemos esta, por ejemplo, que sería trufa negra, pero también hay trufa blanca, trufa de invierno, de verano... En función de cómo sea, sería el precio. Bien, vamos a cortarlo para que lo veáis, ¿vale? El aspecto que tiene la trufa por dentro. Bien, y esta sería la famosa trufa. Siguiente producto, pues tenemos el salmón, ¿vale? Como podéis ver, es salmón ahumado a la aroma de trufa. Como veis, tenemos una foto muy grande de trufa y pone que está cortado a mano y son unos 100 gramos de salmón. Bueno, el problema de este tipo es que, si nos leemos los ingredientes, como podéis comprobar en esta parte de aquí, solo pone que es aroma de trufa blanca. Por lo tanto, el porcentaje de trufa que pueda llevar este salmón es 0. No lleva nada de trufa, solo aroma. Salmón normal y corriente y lo único es que es ahumado a la trufa. Otro producto también de una marca italiana, ¿vale? Negrini, sería el salami al tartufo, que viene a ser lo mismo que el salchichón con trufa. Que ellos en italiano le dicen así. Sí que, si leemos en los ingredientes, sí que veremos que sí que lleva trufa. El nombre científico de la trufa y un 1% de trufa. ¿Por qué lleva un poco? Porque, recordad, la trufa es un producto muy caro, muy cotizado, y añadirlo a un producto conllevaría que este encareciese mucho más el precio final. Vamos a abrirlo. Y, como podéis comprobar, el trufado es muy inapreciable. Aquí se ve una motita de trufa, pero no lleva un porcentaje de trufa muy elevado. Aquí tenemos también dos productos de muy alta calidad, también italianos, ¿vale? De la marca Ferrari, como podéis observar. Mortadela y jamón cocido a la trufa. También llevan un porcentaje muy bajito, ¿vale? Tened en cuenta que es un 1%, pero siempre os comento que leéis los ingredientes. Tenemos 100 gramos de mortadela y 100 gramos de jamón cocido y llevan un 1% de trufa. Y, como si leéis los ingredientes, pues veréis que pone el nombre científico de la misma. Estos productos, pues bueno, son también un poquito caros, pero debido a que llevan la trufa. Como no, también el queso. El queso también es italiano, ¿vale? Es un queso italiano. También al tartufo. Igual, si leéis los ingredientes, veréis que pone que llevan trufa negra de verano y el porcentaje que no lo indica. Pero, como podéis comprobar, sí que se ve y se puede apreciar que verdaderamente sí que va trufado. El trozo de queso, pues bueno, me ha costado unos 5 o 6 euros. Por lo tanto, es un poquito caro, pero es debido a la trufa. El queso está elaborado con leche de oveja pasteurizada. Bien, aquí tenéis otro producto que es mucho más común, como puede ser el pavo trufado o pavo relleno con trufa. Seguro que has comprado más de una vez en algún supermercado o has comprado algún sobre de este tipo. Tenéis en cuenta que son 90 gramos y, si leéis muy bien los ingredientes, pone específicamente que lleva su ceráneo de trufa. Recordad que esto es un reclamo que utilizan estas marcas para vender su producto. Y, por último, el ejemplo más claro que vais a encontrar, que serían patatas fritas a la trufa, como muy viene aquí, y patatas a la trufa, que también veis aquí, que lleva la trufa. La diferencia que os he comentado antes es bastante importante. A simple vista, vosotros podéis ver que las patatas aquí dibujadas son muy parecidas e incluso la foto de la trufa es exactamente igual. Por lo tanto, podríais entrar en la confusión de pensar que ambas patatas son lo mismo. Pero, claro, cuando os digo el precio es donde tenéis que ver el kit de la cuestión. 4,50 y 1,30. ¿Por qué ese abismo en diferencia en precio? Porque, si nos vamos a los ingredientes, encontraréis que esta sí que lleva una variedad de trufa y que sería el equivalente a el 2,25% de trufa. Por lo tanto, estas patatas sí que llevarían trufa en su contenido original. Pero, sin embargo, si leemos esta, lo que obtenemos al leerla es que lo que llevan es aroma-sabor a trufa. O sea, no lleva ningún porcentaje de trufa. Estas patatas están ahumadas a la trufa. Vamos a abrirlas para que comprobéis al aspecto si podemos diferenciarlas o no. Bien, pues aquí tenéis las patatas trufadas que sí que llevan un porcentaje más o menos alto de trufa y las que no. Como podéis comprobar, en esta, por ejemplo, sí que se ve y se aprecia que hay un porcentaje de trufa. De hecho, si las pudieseis oler, estas huelen mucho más intensamente a trufa que estas. Estas solo llevan aroma, recordad. Por lo tanto, esto no son patatas con trufa, solo son patatas aroma a trufa. Como podéis comprobar, la diferencia prácticamente es invisible. No sabréis diferenciar una de otra. Sin embargo, esta cuesta mucho menos y esta cuesta mucho más. Así que, como consejo final, recordad. Mirad siempre muy bien las etiquetas para que sepáis en todo momento lo que estáis comprando y que no penséis que compráis una cosa cuando realmente es otra. Así que, sin más, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, dadle a like, suscribidse al canal si queréis estar al tanto de todos mis vídeos, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!